Sí, bueno, llevamos tres partidos seguidos jugando fuera de casa, ha sido bastante exigente para nosotros y ahora pues tenemos la oportunidad de volver a jugar en casa, de los últimos cuatro partidos que nos quedan trepan a ser en casa con nuestra afición, creemos que también esto va a ser importante de poder tener gente apoyándonos, al final hemos ido a competir a otros campos donde el público ha sido importante para los equipos rivales y esperemos que también sea para nosotros y bueno, contentos de saber que el domingo tenemos una oportunidad buena para dar un paso para la salvación y con muchas ganas de que llegue el domingo para poder competir y poder ganar a la Orihuela. Tenemos ganas, tenemos ganas, el equipo a nivel emocional creo que está bien, estamos entrenando muy bien, yo creo que la responsabilidad está en el grupo y bueno, y sabemos que afrontaremos un partido de máxima exigencia contra la Orihuela, que es un rival que a día de hoy está en un nivel muy óptimo, está ganando los partidos, está con una absolvencia importante, pero bueno, vienen aquí, en nuestro contexto, en nuestro campo, nosotros tenemos que imponer, tenemos que imponer nuestro ritmo, nuestro juego y hacerles ver de que queremos ganar el partido, de que queremos sumar tres puntos y de que queremos ser mejores que ellos.